La rondalla Mujeres Voz Baja Mujeres Voz Porque yo nací para ti Abre el balcón y el corazón Mientras que pasa la ronda Piensa mi vientre Yo también Siento una pena muy honda Para que estés cerca de mí Te bajaré las estrellas En esta noche callada De toda mi vida Será la mejor Y el final igual En esta noche callada De toda mi vida Será la mejor Amén Amén Amén